La Comunidad Deportiva del Cesar está de luto tras el fallecimiento del joven y talentoso futbolista Diego Armando García Lara, integrante del equipo Club Becerril. García Lara, quien había sido considerado una de las grandes promesas del fútbol regional, perdió la vida después de permanecer varios días en delicado estado de salud. El joven sufrió un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de Becerril, que le causó graves lesiones. La motocicleta que conducía chocó con otro vehículo similar y se incineró. Este siniestro quedó grabado en una cámara de seguridad, siendo trasladado al hospital de dicho municipio y posteriormente remitido a la clínica Agustín Codazzi. Presentaba trauma craneoencefálico grave, hipertensión endocraniana, estado de coma y estado choque y después de cinco días de en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico, fallece a causa de un paro cardíaco. García Lara era una figura clave en el equipo Club Becerril y su muerte ha generado una profunda consternación entre sus compañeros de equipo, amigos y familiares. Su paso por el fútbol cesarense había generado grandes expectativas y su potencial era ampliamente reconocido. La comunidad deportiva y los aficionados al fútbol expresan sus condolencias a la familia y amigos de Diego Armando García Lara y recuerdan su talento y dedicación al deporte. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.